O Sean Méndez, Sean no se equivocó, está en nuestro país porque es embajador de una marca de ropa y está pues aprovechando que es su Teotihuacán, que es su Sanjuditas, y a través de sus redes sociales, el cantente, el cantente, el cantente, el cantente, el cantente, el cantente, Fetegre Fías, oye Sean Méndez, buenas tardes, está muy contento, y así, ah mira que la pirámide del sol, que de la luna, se cargó de energía, ¿no? Ahí está, con su cuarzo, ya no puedes subir, pero puedes subir tu cuarzo de esa manera, quedó feliz con la zona arqueológica, ah mira, se te temó el lomo, hay que ponerse bloqueador hermano, no se puso bloqueador, es que saben que, sí, aquí el sol es canijo, este, hay que ponerse bloqueador, digo, este, está bien, horas después Sean estuvo con miles de personas en un centro comercial al sur de la ciudad, eso se convirtió en una locura, y usted dirá, a ver, hay imágenes, claro, es que chulada. Sí, claro. ¿Cuántos son, Méndez? No, estaban cantando el silito lindo. No, ya sé, güey, eso es payasa. ¿Cómo va la canción de Sean Méndez con su ex Camila Cabello? Ah, la canción es canto, señorita. Oigan, se juntó mucha banda. Sí, avisen, a mí me tocó cuando fue, ¿quién? Aquí a otro centro comercial en el sur. ¿En Oasis? No. ¿Pero quién fue? Fue un cantante también, ¿quién? No, un güey. No sé. ¿Internacional o mexicano? Bueno, el caso es que a la señora la molestaron porque estaba a reventar el centro comercial. Sí, avíse, ¿no? Avísele a Mariana si usted va a venir próximamente a un centro comercial. Avísele. Y está cerca de las inmediaciones. Avísele a Mariana. Sí, por favor. Sí, de favor. Si tú oyes, te estás estacionando y oyes de repente el cielito lindo y gritos, ¿no es para ti? Pues es que yo pensé que voy tanto que pensé que ya me recibirían así y aparte, ¿qué hago con mi antojo? ¿De taquitos al pastor? Te lo llevas, mija. Y entonces eso pasó con Shawn Mendes, que era el que cantaba I wonder what you remember, señorita. Es lo único. Con Camila Cabello, que eran novios y ya no son. Pero y entonces se truena con Camila Pillow y ya no tenemos canciones. No. No. Entonces Shawn Mendes no tiene canciones, pero tiene fans, muchas, en arts, así, cantando el cielito lindo. Nos da mucho gusto y si usted quiere irle a poner bloqueador o, en este caso, aloe vera en esos hombros turgentes, no sé en qué hotel está. Todas así, ¿qué, qué, qué? Y nada. No lo sé. Bueno. Pero estaría bueno ponerle aloe vera. Estaría muy bien. Estaría muy bien.